Salí a cenar. Ah, la cena misteriosa. No, no es misteriosa. Comí con la hernanda. No es misteriosa. Volvió tu madre. Hola, lindo. Hola. Te extrañé. Yo también. Hola. ¿Estás bien? Sí, ¿vos? Bien, muy bien. Tu mamá me invitó a tomar un café. Me parece muy bien que estés en casa. Bueno, Nina, ¿qué tal si vamos a dormir? Debes estar cansada, ¿no? Con tanto viaje. Tienen café, si quieren, en la cocina. Chao. Bueno, está bien. Siempre hay un nuevo café en la cocina. Claro, bien. Vamos, listo. Qué sutiles, ¿no? Cómo manejan la sutileza. Nos quieren. Sí. Hay café, ¿viste qué dijo? Que hay café. ¿Querés? No, no, no me parece. Me voy, mejor. Martina, es un café. Creo que tenemos suficiente historia como para que tomemos un café, ¿no? Está bien, un café. Pobre Hernán, tiene doble turno con nosotros. ¿Por qué, pobre? Para eso están los amigos. Sí. Perdón, si mamá te quemó la cabeza, no sé qué tal me ha dicho. No, 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 para nada. ¿No te dijo nada? No, vine porque la quiero y porque llegó y se encontró con esta sorpresa. Sí, para mí fue una sorpresa imaginante para ella, pobre, ¿no? Cualquiera que te escucha piensa que yo soy la culpable de todo. No, 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 no estoy diciendo eso. No estoy hablando de eso. Por lo menos reconoce que las cosas no estaban bien. Que había distancia, desencuentros. Puede ser. Sí, puede ser. Es Hernán. ¿No estuviste recién con él? Sí, por eso. Por lo llamo. Hola, soy Lautaro. Déjame tu mensaje después de la señal. ¿Para qué haces? ¿Te vas? Sí. Pero, ¿te llevo? No, 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 me voy sola, me tomo un taxi. No, ¿por qué? No seamos tan hostiles tampoco, déjame que te lleve. No soy hostil. Solo que no quiero que haya ambigüedades, es eso. Pero podemos tener una buena relación. Sí. Bueno. Podemos tener una buena relación. Con las cosas claras. Me voy. Sí, adelante. ¿Se puede? Depende. ¿Seguís enojado conmigo? No, 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 yo no estoy enojado con vos. No estoy enojado con vos. No me gusta verte mal. Tus retos no me ayudan. Ya lo sé, por eso vine a pedirte perdón. Perdóname, linda. ¿Estás perdonado? No me gusta verte mal, de verdad. Te veo empantanada y siento que Lautaro. ¿Lautaro qué? No sé, me parece que no valoro las cosas buenas que tiene en la vida. Perfecto. Doctora. Sí. ¿Le traigo los resultados de Gómez Matilde? Gracias, Esmeralda. ¿Me fijo los anteriores? Sí, fíjate en el archivo, tiene que estar ahí. Estuve con Lautaro anoche. ¿Anoche? ¿En tu casa? No, no, en la casa de él. Fui a tomar un café con Nina. Ah, ¿y? Difícil, imagínate. Sí. ¿Cuándo fueron a cenar anoche, hablaron de mí? Digo, ¿de nosotros? No, no, no mucho. ¿Y dónde fueron a comer? A una parrilla que está en el bajo. Eh, 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 perdón, no, 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 no están. Eh, me voy al vacunatorio que hay gente. Sí, sí, anda tranquila, yo me ocupo. ¿Qué le pasa, policita? El trabajo en el hospital es estresante, a veces debe ser eso. Justamente, porque sé que es estresante, tengo una propuesta para hacerte antiestrés. ¿Estás cambiando de tema? Absolutamente, y a propósito. Tenés que dejar de hablar de Lautaro, no te hace bien. Sí, puede ser que tengas razón. Tengo razón. El fin de semana tengo que ir a ver a un cliente que vive en Areco. Es un campo. ¿Me acompañás y nos pasamos un mediodía bajo los sauces? No sé, tendría que ver si puedo con la guardia y... Qué ánimo, eh, te pones. No, es un plan interesante, pero en serio tendría que ver si puedo con la guardia. No, 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 vengo a hacer las cosas fáciles. No quiero hacer nada difícil. Cambiar no es fácil. Y en esta relación, algo hay que cambiar. ¿Yo? O yo. Y yo no quiero cambiar. Porque no soy así, porque no quiero aceptar al Lautaro que sos ahora. Porque yo me enamoré de un Lautaro que me cuidaba, que me prestaba atención, que me amaba. Yo te amo, no te amaba. Te sigo amando. Pero cambiaste. Y yo ni siquiera sé por qué ni para qué. ¿Vos sabés por qué cambiaste? Yo no cambié. No cambié. Siguió siendo el mismo. Martina, no cambié. Y encima me hace sentir a mí que soy una paranoica, obsesiva. Y los dos sabemos que no es así. Lautaro, fíjate qué querés. Qué querés conmigo. Después vemos, mientras tanto yo necesito mantenerme al margen. Para cuidarme, para preservarme. No está bueno que hayas venido. No me ayudás. Pensé que... Pensé que iba a estar bueno. No. Permítite vivir lo que tengas que vivir. Y sácate las dudas. Va a ser lo mejor para los dos. Es la misma alergia de la otra vez, Lino. No, 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 no me lo... Sí, me imaginé, pero... No hay otra cosa en... No me digas que otra vez se inyecciona. Sí, sí, no pasa nada. Llamé a la mejor enfermera del hospital. No te preocupes, no pasa nada. No duele, Lino, dale, por favor. No hay una pastilla. Me tengo que ir porque tengo un montón de gente en la guardia. Esmeralda. Un sol, gracias, Martina. Hola. Hola.